Muy buenas a todos y todas. Hoy estamos nuevamente con IntegraSaludTalavera.com. Estamos con dos profesionales impresionantes del Centro de Foniatría de María Bielsa. Hola Lorena Muñoz, María Bielsa, encantada de saludaros. Hola, buenos días. Hoy queremos hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las necesidades educativas especiales de los niños. Y por eso queríamos que tanto María Bielsa como Foniatra nos explicaran un poco qué implicancias tiene esto para los niños desde el punto de vista del lenguaje y también desde el punto de vista de la psicología de la mano de Lorena Muñoz. Así que bueno, os invito a comentar esto entre todas y poder darle contexto a esa situación. ¿Qué son los niños con necesidades educativas especiales? Pues mira, el niño en su desarrollo va amoldándose de alguna manera porque la demanda del colegio, cuando el niño ingresa en el colegio, pues el desarrollo del niño tiene un ritmo, tiene un ritmo de aprendizaje y la demanda del colegio suele estar adaptada a ese ritmo de aprendizaje. Es decir, el niño en dos años, cuando ingresa en el jardín de infancia, en la guardería, en tres cuando ingresa en el colegio, en cuatro cuando ya pasa a segundo de infantil, las demandas que se le piden suelen estar adaptadas a las posibilidades del niño. De alguna manera hay una relación simétrica entre la demanda y la respuesta del niño. No se le puede pedir a un niño de dos años que controle el trazo manual, por ejemplo, porque no lo hace, pero sí a los cuatro, que ya empiece a controlar el trazo. O no se le puede pedir que tenga un lenguaje ya estructurado con tres años, porque su gramática es infantil, es una gramática primitiva, pero sí, en cambio, pues en cinco años ya se espera del niño que construya frases gramaticales. O en la pronunciación, si hablamos de lenguaje, de habla, pues a los tres años el niño comete errores de articulación que no hay que corregir porque son normales. Otra cosa son los niños que por alguna razón tienen algún problema en su desarrollo. De manera que los niños con necesidades educativas especiales se clasifican en físicos, en psíquicos, en sensoriales. Es decir, un niño con problemas motóricos, por ejemplo, con una hemiplegia, con una espasticidad de origen cerebral, pues va a tener dificultades en la movilidad y por tanto eso le va a generar una discapacidad. ¿Cuál? Pues subir y bajar las escaleras, por ejemplo, no podrá subir a una clase en un primer piso, o no podrá bajar al patio, o no podrá bajar al gimnasio si está en el sótano, o tendrá dificultades también para el control de la mano. Eso sería una discapacidad motórica o física. Un niño con dificultades cognitivas, pues o tiene un cociente intelectual un poquito más bajo, o tiene dificultades, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje, un trastorno específico del lenguaje. Si tiene un trastorno específico del lenguaje, su lenguaje va a aparecer tarde y va a tener dificultades para elaborarlo, para construir un pensamiento con conceptos lingüísticos. Ese niño va a tener dificultades de aprendizaje seguro, seguro. De entrada, seguramente va a comprender mal a su profesor o a su profesora, le va a costar entender las órdenes, le va a costar seguir instrucciones, y por tanto tendrá también dificultades a la hora de expresarse, de comunicarse con sus compañeros. Un niño que no habla o habla, pero con muchas dificultades para organizar, para estructurar, pues va a tener dificultades en la relación con sus compañeros y posiblemente vaya a tener muchos problemas escolares. Niños con problemas conductuales, problemas de atención, problemas también de hiperactividad, problemas de conducta, propiamente dicho, el niño con agresividad, el niño apático, el niño... Todos esos niños en el colegio no van a seguir el ritmo de los demás, es decir, no hay una relación simétrica entre lo que se le pide y la respuesta que el niño puede dar. Los niños que tienen de alguna manera una deficiencia, es decir, que están a menos, digamos, de lo que se les pide, pero hay otros niños que también tienen discapacidad que por el contrario tienen más capacidad de lo normal. Es decir, los niños con sobredotación intelectual o con altas capacidades que se llaman. Esos niños también, precisamente por ese desfase adaptativo, por esa desadaptación, también pueden ser niños con fracaso escolar. A ellos se les llaman niños con necesidades educativas específicas porque el colegio, la escuela, tiene que dar respuesta a esto. ¿Cómo? Pues empleando recursos tanto humanos como materiales diferentes de los demás niños. Esos recursos se pueden aplicar en el aula, es decir, dentro del aula, haciéndoles algún tipo de adaptaciones, poniéndoles fichas de otro tipo, explicándoles los enunciados de los problemas de una manera, por ejemplo, gráfica, poniéndoles programas de lectura fácil, por ejemplo, dentro del aula, o un especialista puede entrar en el aula y hacer que el niño intente adecuarse al ritmo de los demás. Para eso están los especialistas del aula, que pueden ser, depende de las posibilidades de los colegios, el maestro de audición y lenguaje, para todo el tema relacionado con el lenguaje y el habla, o el PT, la pedagogía terapéutica, que lo que hace también es adaptar los materiales y asesorar a la tutora o al profesor sobre cómo puede el niño acceder a los contenidos que de una manera espontánea no va a poder hacerlo. Ese es un niño con necesidades educativas específicas, aquel que requiere del sistema una adaptación tanto significativa como no significativa. Hay dos tipos de adaptaciones. Las adaptaciones significativas son las que afectan a los contenidos. Al niño no se le puede pedir el contenido que a los demás, hay que pedirle los mínimos. Entonces el niño puede promocionar, puede avanzar de curso, pero siempre tiene en su boletín de notas un asterisco que indica que esos contenidos están adaptados. Otras veces los contenidos no hay que tocarlos, pero sí la metodología con la que se les enseña y con la que se les evalúa. Eso quiere decir que le puedo enseñar de una manera diferente y el niño va a acceder a los contenidos o le voy a evaluar de una manera diferente, pero el niño al final va a cumplir los objetivos del curso. Yo creo que es muy importante todo esto que nos comentas, María, porque el tema es que la escuela tiene que ser capaz de poder adaptarse a estos niños y poder integrarlos en la sociedad. Y siempre que sea posible que podamos tener herramientas que nos permitan poder hacerlo, yo creo que es lo mejor realmente para esos niños, lógicamente. No sé si en este aspecto quieres hacer algún apunte, Lorena. Las consecuencias que veo en estos niños son una baja autoestima, frustración, porque ven que los demás van a otro ritmo diferente al suyo y que en muchas ocasiones esto lo que hace es que se desencadenen problemas de comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, comportamientos disruptivos como enfados, malas contestaciones. Luego, justamente por este tipo de comportamientos, lo que decía María, son niños que son rechazados por el resto porque son diferentes, entre comillas. Como un niño puede ver o puede captar esos comportamientos que el resto, por decirlo de alguna manera, no tiene. Y bueno, pues esto al final conlleva a que la motivación se reduce muchísimo, la capacidad de concentración que ya de por sí, esa dificultad en atención que trabajan en la mayor parte de los casos los PT dentro del aula, pues también se ve deteriorada y al final, bueno, pues empiezan a entrar dentro de un bucle pues que no les favorece, no les favorece nada. Y eso es un poco lo que podemos ver, la consecuencia más a nivel emocional dentro de la clínica privada, porque en los coles es verdad que lo que hablábamos, los profesores o los orientadores, sobre todo los profes que son los que están todo el día con los niños, observan estos comportamientos, pero bueno, pues al comentarse ahora los padres es lo que hace que ellos pidan ayuda afuera. Y además también las funciones ejecutivas, no debemos de olvidarnos porque esto es un área muy importante, no solamente es la atención o es el tema a nivel educativo, a nivel de currículum escolar, sino que también estos niños en muchas ocasiones tienen muchas dificultades para planificar, organizar y tener esa, y tienen una rigidez cognitiva muy elevada. Esto también hace que todo ese tipo de conductas se precipiten y se den con mayor probabilidad. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de las adaptaciones, bueno, pues son niños, por ejemplo, como decía María, con trastornos específicos del lenguaje, que son niños que dependiendo el grado dentro de este trastorno, pues tienen más dificultades para poder planificar su conducta, prestar atención a determinadas cosas que a lo mejor por esa falta de comprensión o no les produce tanto interés. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Claro, es un tema bastante complejo. Me imagino que también toda esta situación, justamente con lo que nos ha pasado con la pandemia, ha roto completamente la rutina de todos, de las familias, de los niños, de los profes, de los profesionales en general. Y, claro, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha significado todo este cambio, esta situación, tanto para las familias dentro de la pandemia, como quiero decir, dentro del confinamiento, propiamente dicho, como en esta situación especial? ¿Cómo podemos hablar de este apoyo que se puede brindar? Mira, la pandemia ha afectado doblemente a los niños con necesidades educativas específicas, porque, en primer lugar, se han dejado de detectar, de diagnosticar y de atender. Es decir, los seis meses mínimo de parón y ahora, con esta segunda oleada, igual la demora en las consultas, la suspensión de consultas no urgentes y todo el parón que supone en los hospitales, en la atención primaria, en la pediatría y en las especialidades que derivan a estos niños. Son otorrino, por ejemplo, cuando se detecta que el niño no habla, pues muchas veces se deriva al otorrino para ver si tiene una pérdida auditiva, por ejemplo. O rehabilitación, que normalmente valora los problemas, a lo mejor, neuromotores, un niño con un retraso en el desarrollo, que tiene una torpeza motora, se le valora también el lenguaje, hay una especialista encargada de detectar estos problemas, pues esto se ha suspendido y se ha paralizado. De manera que todos estos niños han dejado de ser derivados a los servicios especializados y durante meses han estado sin ningún tipo de atención. El colegio también ha suspendido las clases, con lo cual estos especialistas que en el colegio les atienden, o atención temprana, en los centros de atención temprana, han continuado trabajando con las familias online, pero se ha dejado de detectar y de evaluar los problemas que venían nuevos. O sea, tremendo en el sentido de un retraso en la detección de estos problemas, que supone un retraso tremendo en la posibilidad de recuperación de estos niños. Seis meses de retraso en uno de estos niños, pues es un mundo. Realmente se ha dejado de poder ayudarles. Eso por una parte. Y por otra, la suspensión de los servicios tanto escolares y como la logopedia extracolar o los programas de apoyo extracolar. O sea, que realmente estos niños doblemente vulnerables. Y ahora supongo que Lorena detallará las repercusiones que ha habido también a nivel psicológico, porque no son menores, sino todo lo contrario. Efectivamente. Yo creo que es muy importante el parón del que está hablando la doctora en el sentido de esa sospecha, el que se pueda derivar a un especialista, porque es un retraso, a lo mejor muy leve en algunos casos, pero en otros casos con mayor importancia en el desarrollo cognitivo del niño, porque están privados a lo mejor de esa estimulación o de ese trabajo de manera más directa. Es verdad que los centros de atención temprana han seguido trabajando a través de videollamadas, han seguido atendiendo a las familias y en ningún caso se ha dejado de fomentar esa estimulación tanto a nivel de, bueno, en cualquiera de las áreas del desarrollo. Por otra parte, yo a nivel emocional lo que puedo observar, sobre todo ahora que han pasado ya unos meses y que los padres empiezan como a normalizar, bueno, hemos empezado a normalizar de una forma diferente, ¿no? Como al principio, que estábamos como con más miedo, como más retraídos. Bueno, pues han pasado unos meses y ahora los padres empiezan a observar consecuencias o comportamientos extraños en sus hijos que les empiezan a llamar considerablemente la atención. Entonces, los niños con necesidades educativas específicas al final se doblegan esas consecuencias justamente por lo que estábamos hablando anteriormente. Son niños que en muchas ocasiones les cuesta comprender, pues por ejemplo, un trastorno del espectro autista o por ejemplo un TEL, ¿no? Cuando están, el nivel de dificultad es más elevado, son niños que tienen una marcada rutina que se ha visto rota de golpe y porrazo sin poder de ninguna manera, pues eso, explicarles o ponerles en antecedentes del porqué, ¿no? Simplemente se ha cortado. Entonces, pues por ejemplo, para estos niños se puede haber derivado en una mayor hipersensibilidad, en una mayor alteración del comportamiento, en rabietas, que son consecuencias que al final seguramente que muchas de las familias han podido ver durante todo este periodo de tiempo, pero en estos niños pues se incrementa o es de forma más intensa, ¿no? Además, también hay niños pues por esta falta mejor de comprensión o de capacidad pues de poder entender en muchas ocasiones las cosas tal y como nos las plantean, pues han desarrollado muchísimos miedos, alteraciones en el sueño, han comenzado a aparecer pesadillas o terrores nocturnos que hasta este momento no había. Además, la falta de concentración. Debemos entender que son niños, lo que hablábamos antes, con una rutina muy detallada y con una planificación en su día a día, pues muy estricta o muy, pues eso, muy rutinaria. Entonces, al final estos niños de pronto han dejado pues de asistir al cole, de tener sus terapias, de tener sus intervenciones y queramos o no, aunque los papás hayan podido seguir trabajando con ellos desde casa, todo esto ha favorecido, por desgracia, a que ese nivel de concentración o ahora la vuelta al cole, por ejemplo, les cueste muchísimo más que a lo mejor a otro niño sin estas necesidades. Entonces, deberemos de estar muy atentos porque, y a lo mejor el nivel de exigencia rebajarle para que tampoco los frustremos en exceso, porque eso es otra de las consecuencias. Ahora volvemos al colegio y vemos que no tenemos la misma espontaneidad o la misma facilidad dentro de, para hacer frente a esas tareas que nos van proponiendo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque la frustración pues puede llevar, volvemos a lo mismo, a esa irritabilidad, a esa hipersensibilidad, a la autoestima del propio niño como se ve en consideración al resto de sus compañeros. También hemos podido ver un estado de ánimo triste, ¿no? Apatía. ¿Por qué? Porque al final esa sobreinformación que sin querer todo el mundo no hemos estado expuestos, estos niños pues lo han podido entender, una o dos, o no entender y no ser conscientes de la importancia de la situación y nos podemos ir a otro extremo. Lo han podido entender demasiado al pie de la letra y esto les ha generado muchos miedos, como por ejemplo salir a la calle, ¿no? Y para ello pues podemos utilizar cuando son, por falta a lo mejor de comprensión o pues podemos utilizar algún tipo de apoyo a nivel visual, como decía antes la doctora, pues a lo mejor hacer uso de pictogramas o de algún vídeo para poderles explicar y que también vaya disminuyendo ese miedo. Porque hoy en día cuando vamos a los coles, ¿no? Pues vemos que casi todos los niños han ido adaptando, lo han normalizado, porque al final, bueno, pero no debemos de olvidar que hay un alto porcentaje pues que para ellos es una situación que todavía les cuesta adaptarse y que hasta que no estemos bien entrados en la rutina probablemente no van a llegar a esa adaptación, ¿no? O a esa normalización. En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer para facilitar todo este proceso? O por lo menos para que las consecuencias no sean tan complicadas. A ver, yo creo que es muy importante para estos niños pues que necesitan esta rutina, ¿no? Es volver a planificarlo todo, utilizar algún apoyo visual para que ellos también puedan saber en cada momento qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer o qué es lo que va a ocurrir a continuación. Por ejemplo, me he levantado, a continuación tengo que desayunar o después voy a ir al cole, no sé, bueno, pues planificarles y que ellos vuelvan otra vez a saber qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? Es muy importante que les mostremos una actitud positiva sin volcarles nuestra angustia, aunque podamos tenerla en un determinado momento porque al final les estamos generando otra vez muchísimos miedos. Entonces, es importante mostrar una actitud positiva y hablar de emociones. Para mí es muy importante buscar un momento en el día en el que podamos compartir en familia cómo nos hemos sentido a lo largo del día y no juzgar nunca esas emociones como buenas o como malas, sino que son emociones que tenemos, las tenemos que aceptar y tenemos que respetar lo que uno pueda sentir. No menos valorar ni tampoco maximizar. Además, esto va a ser muy importante para que el niño sepa que en cualquier momento puedo expresar a mi padre o a mi madre cómo me he sentido, si me he sentido, por ejemplo, mal, pues enseñarle algún truquillo para que pueda disminuir ese nivel de angustia o qué hacer en cada situación. Además, podemos hacer uso de los cuentos cuando son niños pequeños para que puedan expresar y que puedan contar a los papás, por ejemplo, pues yo me he sentido hoy alegre o he sentido miedo porque no lo sé. Además, hay que reforzarles mucho el uso responsable de todo lo que es las mascarillas, los geles, bueno, todo lo que es las medidas de seguridad que se están adoptando porque hay muchos papás que a lo mejor están más proyectando esa angustia por no te toques la mascarilla. Hay que reforzarles todo eso positivo que hacen y no prestar atención en que en un momento determinado puedan equivocarse o no. Y por último, sobre todo yo creo que es mostrar interés en su día a día y sobre todo observar que en un momento determinado, si ven una actitud, pues eso, de un miedo excesivo, porque miedo, rabia o podemos tener todos en un momento determinado de nuestras vidas o del día, pero si vemos que esas reacciones o esas, pues si esas reacciones son recurrentes o persistentes en el tiempo, deberíamos de buscar ayuda a un profesional para poder poner medios y aprender a gestionar. No tanto a lo mejor el niño, sino también mucho a través de la familia, porque también podemos ver niños muy chiquititos que ya tienen estas consecuencias a nivel emocional o comportamental. María, ¿queréis comentarnos también desde tu punto de vista? Sí, yo creo, yo insistiría, ahora la adaptación de los colegios a la pandemia obliga muchas veces a romper esos recursos que antes se les estaban dando, porque los profesores de opción y lenguaje o los PT tienen muchas veces que estar dedicados a otras funciones, ya sabes que se han desdoblado aulas, se han lanzado nuevos espacios, con lo cual probablemente los damnificados sean estos niños que no van a recibir las terapias tal como las estaban recibiendo. Por una parte de esto, no olvidéis a los niños con necesidades educativas específicas en los colegios. Tenemos que adaptarnos a la pandemia por la situación sanitaria, pero no debemos dejar a estos niños más vulnerables sin la atención adecuada. Y luego, que sepáis que hay también becas del Ministerio de Educación que están justamente orientadas a estos niños, o sea, a proporcionar los recursos tanto de logopedia como de pedagogía terapéutica para los niños que en el colegio no lo pueden recibir o en el colegio consideran que es insuficiente los recursos que tienen. De manera que estas ayudas que salen ahora en el mes de septiembre y terminan ahora los plazos están justamente para eso, para que las familias de niños con necesidades educativas específicas puedan solicitar una ayuda externa y estos niños puedan recibir los apoyos que requieren para normalizar su funcionamiento escolar, para intentar adaptar. Yo también, a mí me parece muy importante eso, que sigan recibiendo las ayudas, porque al final no nos olvidemos que para niños con necesidades educativas el no estar recibiendo puede ser muy importante a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante hablar, si te parece María, de algunas recomendaciones para los profesores, porque bueno, eso es primordial, pero está claro que bueno, al final es una recomendación pero que no está en nuestra mano, ¿no? Y que eso simplemente podemos seguir dando nuestro apoyo desde aquí, pues ofreciendo las becas, ¿no? Para poder trabajar tanto a nivel, como has dicho, del lenguaje como a nivel pedagógico, pero yo creo que es muy importante también, al igual que hablábamos de los papás, que intenten no sobreinformar a los niños o que la angustia que ellos puedan sentir en un momento determinado no se la transmitan. También debemos, yo creo, ponernos en ese papel del profesor, que de pronto se ha visto en el aula con tantísimos niños, ¿no? Y muchos, los chiquititos, por ejemplo, incluso sin ningún tipo de protección, pues por eso, porque son pequeños y no es recomendable. Yo creo que es importante que los profes igual intenten no transmitir en ningún momento esa angustia que en un momento determinado pueden tener, sobre todo seguramente a principio de curso y sobre todo cuando son niños muy chiquititos que se te acercan o te echan los brazos a lo mejor para que en un momento determinado les pueda escoger. También, a lo mejor, el tema de las normas, yo creo que es muy importante que se lo expliquen en un lenguaje sencillo, incluso pueden utilizar algún juego para que los niños puedan interiorizarlo mejor. Y en el caso de que alguno se salte alguna de las normas, porque eso seguro que va a ocurrir, porque al final es mucha información y los pequeños piensan en jugar, en compartir, a repasar las normas, tanto para ese niño o niña que se le ha olvidado y que se le ha saltado a la torera y también al mismo tiempo nos sirve para repasar a los demás, no haciendo diferente a ese niño por el hecho de que se le haya olvidado, se le haya saltado. Además, debemos de tener mucha paciencia, tanto los padres, cuando vengan los niños a casa con los deberes, como los profesores y los especialistas dentro del aula, porque son niños que han tenido un parón grande y que ahora les va a costar volver a reiniciar esa rutina y a ponerse al día en todos los conocimientos y en todo lo que tengan que hacer en ese determinado momento. Pues os agradezco muchísimo la introducción a este tema, creo que es muy importante que podamos visibilizar este tipo de situaciones en las que nos encontramos con niños con necesidades educativas específicas y poder brindar nuestro apoyo desde aquí, desde la psicología, desde la foniatría y la logopedia, creo que es fundamental. Que se sepa que hay puntos de apoyo, que podemos seguir trabajando, que hay formas de hacerlo mejor, trabajando siempre de forma colaborativa y al fin y al cabo el apoyarnos de forma profesional entre las personas que saben más que nosotros, creo que es fundamental. Así que os agradezco infinitamente siempre por formar parte de este equipo maravilloso que es Integra Salud Talavera y por aportarnos tanta sabiduría siempre. Gracias. 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 Gracias.